De acuerdo a un informe del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, en el tercer trimestre del 2020, Sinaloa captó 260 millones de dólares, 20 millones más con respecto al mismo periodo de 2019, lo que en términos relativos significó un aumento del 8.4%, inferior al promedio nacional del 9.1%. Con estos números, la entidad ocupa lugar 18 a nivel nacional al captar el 2.4% del total nacional. Dichas remesas convertidas a moneda nacional significó un ingreso de 5.752 millones de pesos, 1.082 millones de pesos más con respecto al mismo periodo de 2019, lo que en términos relativos significó un aumento del 43.9%. Durante el tercer trimestre del año 2020, al país ingresaron 10.675 millones de dólares por concepto de remesas, lo que representa un incremento del 9.1% respecto al tercer trimestre del año 2019, que convertidos a moneda nacional significó un ingreso de 235.878 millones de pesos. Entre las posibles causas de este aumento podría mencionarse que ante las limitaciones de movilidad por el riesgo de contagio de COVID-19, muchos migrantes decidieran hacer envíos de dinero mediante el sistema financiero en vez de entregarlo personalmente a sus familiares en México, como lo hacían antes de la pandemia, o también que la depreciación del peso con respecto al dólar ha sido un estímulo para enviar una mayor cantidad de dólares. Las remesas han sido determinantes para mejorar el ingreso y el consumo de millones de familias mexicanas, contribuyendo a mejorar los indicadores de pobreza. El familiar receptor en México recibió en este tercer trimestre tres pesos más en promedio que en 2019 por cada dólar. En los últimos cuatro trimestres de cada año, la captación de remesas en Sinaloa ha crecido en un 48%.